20s drugs, 20s money Haciendo plata, tengo un armani Puse mi base, un insani Puse mi boca, otro sani Fue disteando, como en rally Voy a mi porora como en rally Por eso quiero correr, no más bailes Rafa chetan, tocando los aggies Rafa de capi se me hace un rally De los off-flows no vale I wanna tell everybody Diamantas en mi cabeza, so icy Green and red yo haciendo esa money Te hacerlo, no sé por qué no estoy hanging Todos en mi grupo somos handy Never rock a game beast on my valley No podes entrar a estos lugares Con mi grupo siempre toma el Gary Estoy haciéndolo por mi cuenta Se me juro que no te des cuenta Deja los money, le pongo a dar vueltas Hay alto feo, que nacan de vuelta Toco los feos, cobrando las vueltas Toco los feos, cobrando mi cuenta Estoy tomando esa mierda peligrosa Se te encobrino, esa mierda es sabrosa Se te ensane, esa mierda es venenosa Estoy tratando de salir de los fosos Tengo esa plata y mañosa Tu música se me hace engañoso Hasta si tamo haciendo la excusa Pa' vener sin ser la excusa Tengo que continuar mi blusa Sigo buscando los bluesa Para gastar una bruza Te convirti en mi cruza Estoy in this dress, don't need money Haciendo plata, no hay tono money Puso mi base, una sani Puso mi boca, otra sani Coltifteando, como en rally Voy a andar por ahora como en rally Por eso quiero gordo y no me bailes Perfecto ya no, tu cámara es hangy Rafa del capi se me hace un rally Pero hago flow y no vuelve I wanna turn up everybody Diamantes en mi copas so icy Que siempre estoy haciendo ese money Que se lo hace porque no estoy hangy Todos en mi grupo somos handy Never work again, viste a my valley No podes entrar a estos lugares Con mi grupo siempre tomo el Gary Yeah Estoy haciéndolo por mi cuenta Se mejor aunque no te des cuenta Pero los money le pongo a dos vueltas Pero yo to' feo que nacan de vuelta To' con lo feo cobrando los vueltas To' con lo feo cobrando mi cuenta Estoy tomando esa mierda peligrosa Sé que cobrino esa mierda y sabrosa Sé que ensano ese medio venenoso Estoy tratando de salir de los fos Tengo esa plata desmañosa Tu música se me hace engañosa Acá si estamos haciendo la excusa Pa' venir en sitio la excusa Tengo que utilizar mi blusa Sigo buscando los bluesa Para gastar una bruza Tengo que utilizar mi blusa